A través del programa Buga Responde, emprendedores de la ciudad tuvieron la oportunidad de presentar un pitch, una breve presentación de su proyecto, ante el jurado conformado por representantes de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico y la Corporación Industrial Minuto de Dios. 100 emprendimientos serán seleccionados, beneficiándose de capacitaciones, acompañamiento y entrega de insumos que permitirán impulsar sus negocios. Próximamente se dará a conocer el listado oficial de los seleccionados para que inicien el proceso.